Hola, buenos días a todos, soy el SRS90 y de hecho estamos aquí en Minecraft para ver un tutorial de Redstone bastante útil y sencillo. Hoy os explicaré cómo hacer un horno completamente automático de 2x3. Seguramente estaréis harto de que venís de la mina o de explorar y venimos con muchos materiales para quemar. Y tenemos que hacer varios hornos para quemarlos individualmente o esperar a que uno se queme y cambiarlo de forma manual. Este horno es completamente automático. Con uno de carbón podemos quemar hasta 8 objetos de forma automática. Como aquí podemos ver, metemos los objetos y aquí se va quemando. Como podemos observar, ahora mismo se va a quemar el oro, el lingote de oro, y aquí aparece y desaparece al instante. Y pasa al siguiente ore. Ahora mismo está con el oro y en cuanto acabe pasará al siguiente que es el iron. Como podemos observar, y se pone el iron. ¿Y dónde va el oro? Pues aquí, el cofre que hay al lado. Aquí aparecerá el material que se queme en el horno. Cada vez que se queme el material vendrá aquí, como va a pasar ahora con el hierro. Ahora lo veis. Es completamente muy útil y nos sirve para muchas cosas. Es súper compacto, como podéis ver, está aquí escondido. Ahora os voy a enseñar el mecanismo. Y es bastante fácil de construir. Vamos a verlo. Para construir este mecanismo usaremos todos estos objetos. Vale, primero situaremos dos espacios en el sitio donde queremos ponerlo. Pondremos el dropper apuntando hacia arriba y un hopper unido a él, ¿vale? Y encima del hopper pondremos el horno y encima del dropper el cofre. A continuación haremos aquí una especie de L. Aquí pondremos el comparador. Aquí pondremos el polvete de reston y un repetidor a 4 ticks. Perdón. Ya está hecho el mecanismo. Así sencillo es. Como podemos observar, podemos venir aquí. Vamos a coger, pues, aquí ya se ha quemado todo. Como podéis observar. Vamos a coger un poco de coal. Y mismo, pues, iron. ¿Vale? Un poco de iron ore. Como podemos observar, ponemos aquí nuestros materiales. Y en cuanto sé que me pasará en este cofre. Ahora, esto es una forma opcional. Podemos poner aquí un hopper para poder meter más de 6 materiales distintos. Es decir, el hueco de aquí y 6. Esto es opcional. Yo lo recomiendo ponerlo aquí ya que nos vendrá mejor. Y como podemos observar, funciona ya perfectamente. Seguramente, el único problema que tiene es que el sistema que usa de restons solo puede albergar un total de 2 ítems a la vez. Es decir, si aquí ponemos 2 ítems, como podéis ver, los absorbe y los mete en el cofre. Pero, si ponemos más de 2 ítems a la vez, se bloquea. Como podéis ver, se acaba de bloquear y hasta que no rompamos esta reston de aquí, no se desbloquea. Es el único error que tiene. Es decir, es la única cosa que puede pasar así para que se rompa. Pero, una cosa que está a nuestro favor es que esto tarda mucho. Y otra cosa que vengan muchas cosas de golpe, que usemos un mod o algo así, no pasará nunca. Es decir, otra cosa que nosotros lo forcemos, como os hemos hecho ahora. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial de restons. Si ya sabéis si os ha gustado, pues suscribiros al canal para recibir más material como este. Y recordad darle a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.